Hola, mi nombre es William Guamaní Pacheco y soy el supervisor a cargo de la obra Edificio Multifamiliar Tirado 629. Actualmente estamos construyendo los muros anclados correspondientes a los sótanos 3 y 4. En estos momentos estamos trabajando diferentes actividades, tal como la colocación de acero, el encofrado y baseado de concreto para los muros anclados. Aquí en Tirado 629 estamos construyendo tu próximo hogar.